¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Dirán, ¿por qué andan en pijama? Bueno, yo ando en pijama Recién levantadas Recién levantadas, con los ojos todos lagrimosos Yo les quise andar en pijama porque luego se me manchan mi pijama Esta es la pijama de Daphne, pero me vale Me puse algo que nunca me había dado esa idea ¿Qué te lo usas? Ay, no tanto Pero te lo quitas Cuando voy a alberca, sí Bueno, pero, pues como saben en el video anterior Hicimos los huevitos de Pascua Y ahora los vamos a esconder Bueno, mi mamá nos va a ayudar a esconderlos Y los vamos a encontrar ¿Dónde los vamos a esconder, hermana? En el parque Así es, en el parque ¿Dónde los vamos a reventar? Aquí en la casa, porque no podemos... Los vecinos Ay, me asusté Sí Mamá, ¿sabes lo que acaba de pasar? ¿Ven? A ustedes también les vamos a contar Estábamos ahí en frente de la puerta Estábamos ahí en la puerta De directo a la cámara Enfrente de la puerta esa Del cuarto de Twitch Y me decían, no, es que no sé qué, no sé qué Yo estaba aquí Y Meli aquí Aquí está la puerta Estábamos voltándonos a ver Meli volteando a ver para la puerta Estaba ahí la escalera Primero se cae en la escalera Así para abajo Pero yo vi, mamá Yo vi como si alguien agarrara O sea, ¿verdad que está la cortina? Espera Está la cortina Vi un... O sea, ¿verdad que cuando agarras algo Y hay una cortina Se ve como que agarras O sea, que agarras algo ¿Sí sabes? Y vi donde alguien Como una mano agarró algo Y la tiró Y luego se cae en la escalera O sea, estaba cerrada en el cross Y luego se cae ese follaje O sea, si se hubiera caído por el follaje Se hubiera caído los dos al mismo tiempo Y se escuchaba como pisadas O sea, no te estamos diciendo mentiras, mamá Les juro Pasó eso No, yo grité Yo grité Le hice ¿Quién hizo grito? A ver si no hay La grabación de la cámara Que hay en el río No, no hay No hay grabación de la cámara Pero bueno, ahora sí seguimos Pues los vamos a reventar aquí en la casa ¿Por qué? Porque no queremos hacer mugrero en el parque Porque el parque es pues comunitario No es de nosotras De hecho yo lo compré Y mi mamá es la que va a esconder los huevitos Saluda, mamá ¿Estás lista? Se levantó por nosotras a las 7 de la mañana Son las 7 de la mañana para esto Oigan, estaba pensando Que son muchos huevos Los que vamos a reventar Aquí están Y luego vamos a hacer mucho mugrero Y pues nada más somos nosotras dos Entonces nada más vamos a reventar la mitad ¿Ok? Va a ser una hilera de confeti Una hilera de harina Una hilera de premios O sea, de chocolate Puede ser dinero Y... ¿Me hiciste pegar y poner el confeti en una charola? Sí Y no nos vamos a reventar Nosotros los vamos a guardar para reventárselos a nuestros sobrinos después Los otros vamos a ver qué hacemos con ellos Pero estos son los huevos de verdad Miren cuando dibujé a mi madre Según esta es mi mamá A ver, ma, ven Dibujé, mira ¿Se ve bonito, verdad, Meli? ¿Sí? El hijo de Abne en el huevo, mamá ¿Qué te ríes? Te voy a dibujar yo Pero bueno Vamos a separarlos Y ahorita seguimos a ver Mi mamá los va a esconder Entonces a ver cómo los esconde mi mamá ¿Ey, este no lo hiciste? O sea, no ¿Este tenía panditas y no lo hizo Abne? Es que estos son los que me dijiste Uno, no sé ¿Ese le va a hacer algo así? Ok Sí, sí, mentirosa Sí, mentirosa ¿Este le voy a guardar soy yo? ¿Pero ese yo te lo hice? Ese yo me lo hice, güey ¿No ves que me hiciste? Ah, sí, tú te lo hiciste ¿Se parece, ma? Sí ¿De cabezona igual? Bueno, vamos a separarlos Bueno, amigos Nos sobraron todos estos huevos Así que si a tu novio le hace falta huevos Dile que venga Dile que venga Se nos olvidó comprar canastitas Para guardar los huevos Cuando lo estemos buscando Así como en Halloween Que mi mamá Nosotros sí vamos por los dulces en bolsa Con una bolsa de Soriana Íbamos en Halloween Ajá Porque mi mamá nunca nos compraba canastitas Yo solo quiero salirme de la casa Porque qué miedo Vamos a usar estas dos Y yo voy a usar la grande, obviamente Porque yo voy a Tener más huevos No, a mí dame una charola así Grandota Dile que te traje una Súper No, de hecho las dos son tuya Tengo muchos sueños Son las 7 de la mañana Estamos esperando a que mi papá baje Porque él va a ayudarnos a grabar Para nosotros no ver Estamos esperando Estamos esperando Chavos Lo que les digo que vi Es que hay una mano así Mira Así Así es la vida Melissa y si estamos malditas Ya sé, ¿verdad? Me agarré un juguito Porque mi papá aún no viene Hasta que te despiertas Para las 7 de la mañana Ya vieron el celular de mi papá Es una tablet Tú, papi, vas a grabar Mi mamá escondiendo los huevos Que te faltan En el... En el parque, ¿ok? Ya está grabando, papi Saluda, señora Betty Saluda Bien apurada la señora Bien apurada ¿Dónde los irá a esconder, la señora? A mitad y mitad Gírala 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 Para que vengan rápido Es el que sí es Tú eres la experta Gírala Y aquí estamos esperando Daphne y yo Aquí está el aro de luz Y aquí vamos a reventar los huevos Mis papás ya están en el parque ¿De verdad es de carro? De paprieta Este es nuestro primer carro Para los que piensan que lo vendimos No, no lo vendimos Solo mi papá se lo quedó Hermana, ¿tú qué piensas? ¿Mi mamá es buena escondiendo huevos? No Los voy a poner a simple vista Así que hay que correr ¡Ah, te deten las patas! Mamá, te ponen los huevos Ay, hermana, ahí se ve Susy Ahora está conmigo No, míratele ¿Entra conmigo? ¿Eh? Ya te grabé Entra conmigo Cuando me dicen que suba Yo subí Entremos juntas Hay una mosca aquí en la casa Me cae gordo cuando hay una mosca Ahora sí, enciérrale a mis papás Y que no entren ¿Qué hacemos nosotros? Miren, yo nada más agarré algo para tomar Y de volada me agarré algo para tomar Tengo miedo Porque si me toca un huevo de huevo Me va a manchar mi cabello Y me lo acabo de pintar Amigos, miren Dicen que es bueno para el cabello Pero me va a quitar mi tinte rojo Y me lo acabo de pintar Ya pasaron mil años Y todavía nuestros papás no vienen Creo que van mis ojeras Ay, papás Ya llegué, papás Papás Miren a mi hermana Por mientras vamos a platicar De política, hermana ¿Quién fue el primer presidente de México? Megan Fox Muy bien Pensé que no te lo ibas a saber Oigan, se escuchan a los perros gritares Que los pusimos allá atrás Porque Aquí se salen Aquí se salen Ahí andan gritando Porque piensan que ya nos vamos a ir Eh, Kylo, Bambi Aún no nos vamos ¿Bien? Me entienden Mi mamá siempre se burla de mí Porque hablo con mis perros Como si fueran una persona Pero yo siento que me entienden O sea Siento que de algún modo Ellos saben lo que estoy diciendo Ellos saben lo que estoy hablando O sea Así es con Damme Damme en mi perrito Y me entienden ¡Vuelta! Tengo mucho sueño Mi mamá ahorita nos dijo ¿Y si lo grabamos después? Porque no se quería levantar Hombre, si ves esto es falso ¿Ok? Mi mamá ahorita nos dijo Que si lo grabamos otro día Pero es que miren Esto lo grabamos Con dos semanas de anticipación Porque se tarda Una semana en editar Y porque en estas dos semanas No vamos a poder grabar Por la escuela Por muchas cosas Entonces Hoy solo hoy Podíamos grabar Hermana ¿Te sientes nerviosa De tu examen Para entrar a la universidad? Del 1 al 10 ¿Qué tan nerviosa te sientes? Un 7 o 8 Porque Nada más nerviosa en matemáticas Pero lo que es Redacción indirecta Español Todas esas madres Está en fase Y es que Como vas a entrar a una ingeniería Estás toda ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dónde Los van a quebrar? En la casa Ah, ok Ahí en la subida Juega la subida Y deja uno En la lámpara Eh, está haciendo trampa Véngase para acá Estás haciendo trampa ¿Ya vieron que está haciendo trampa? Dice bien Que me quieras ¿Por qué? Mira mis plantas Oigan Con esta cámara Que estamos grabando Es nueva Así que díganos Si les gusta ¿Se ve bonita? ¿Se ve chido? No, le dije Se ve bonita No es chido A ver Estos son 5 fantasmas Captados en cámara Ahora sí Ya mi papá vino Ya le dio la cámara A Dafne ¿Ten Dafne? Dafne va a traer una cámara Y yo otra Dame uno Está bueno Pero me dio más chiquito Aquí vamos Espérate, espérate En una aventura Ah, no Ya empezó el juego ¡Ya empezó el juego! Pues ándale Dafne es bien tramposa Miren, ahí está mi mamá Checando A ver qué estamos haciendo Una Dos ¡Dios! 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 ¡Ay, ay, ay! Miren, no, míralo Tengo coro, miren No encuentro, no encuentro, no encuentro ¡No encuentro, no encuentro! ¡Es un huevo! ¡Es huevo! ¡Es huevo, güeyes! ¡Es huevo! ¡Me tocó huevo! Tengo que encontrar el otro huevo Mira, acá hay otro Este se ve como confeti Llevo tres, chavos Dafne está allá Corriendo ¡Dios mío! ¡Ay! No sé cuántos lleve Pero quiero encontrar un huevo Normal O sea, huevo de yema Y así Pero no hay yo Y ahorita casi me paniqueo No sé cuántos lleve esta melisa Pero Si estás viendo esta melisa Oigan Mi niña interior está brincando de felicidad Por lo que está pasando en este momento En los juegos debe haber, ¿no? Si ustedes vieron uno mientras estuve aquí Comenten Y vieron uno Creo que mi mamá lo escondió de este lado No, de este lado no se ven ¿Dónde hay más? Si los escondieron en los arbustos Ya se perdieron Vamos a estar cerca de él ¿Quién está? ¿Me está siguiendo? Sí No me sigas Me ponen nerviosa No No, estoy en mi camino ¿Cuántos has encontrado, hermana? Cinco Lleva cinco y yo tres Oye, ya no se ven, ¿verdad? No, güey ¿Dónde los pusieron? Si los pusieron los arbustos Ya valió madre Betty ¿Se escondieron los demás? No se encontré Mi mamá no se está viendo Diciendo Ah, estás güey Yo encontré dos Yo encontré dos huevos Mira, Dami, ya encontré otro No puede ser No puede ser que me vaya ganando No puede ser Creo que aquí también pusieron huevos No encuentro Ningún huevo Ay, no No encuentro Y Dami, ya encontré un chico Voy a quedar bien embarrada yo Amá, ¿los escondiste bien? No No era esconderlos tan bien Ay, mira Aquí hay uno Aquí hay uno, chavos Ya encontré otro Vamos a donde está Dami ¿Qué es de aquí en el café? ¿Eh? ¿Qué es de aquí? Pues vengo a buscar Aunque ya los encontraste Ya cayó Dami, ya encontré otro, chavos Que no te pases, Dami Déjame encontrar a mí No Miren, aquí hay uno Ya llevo cinco Ya llevo cinco Ya llevo cinco Se siente tan bonito Cuando encuentras huevos Es una experiencia inolvidable Ajá Ajá Dami, ¿por qué vas por el mismo camino que yo? Yo sigo mi camino ¿No quieres ver tu camino? Yo sigo mi camino Dami, ¿cuántos llevas? No sé ¿Doce? No sé Tapasillo como doce Porque no pusieron ningún huevo en los juegos Imagínense que se nos olvide Y se nos queda un huevo aquí Y un niño se lo encuentra Y dice Mira mamá, un huevo Déjate lo reviento de ser de confeti Y que sea de harina ¿Qué? Mi mamá dice que ya veo tres o cuatro a la vista ¿Por aquí? Aquí hay uno Ay, mi mamá Ya vi, pues tú los pusiste Ya llevo seis, chavos Tibio ¿Tibio? ¿Aquí? Tibio Eh, le estás dando pistas, ma Eso no se vale ¿Por qué soy su favorita? Está tibia Pero no le estoy diciendo ¿Ahora caliente? No A ver, quítate Porque yo fui la que encontré lo tibio Ay mamá, pues los escondes en las ramas ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Estaba ahí en el bote Ahí en el bote ¡Feli! ¡Dabney ya encontró todos! ¡No se vale! Encontré el chorro ¡Dabney, ya encontraste el del huevo! Creo que no Son como veinte ¿Cuántos llevas? Cuatro Cinco Seis, siete ¿Y este es el del huevo? Ya también encontré uno de huevo ¡Tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete! ¡Miren todos los que lleva Dabney! ¡Dabney, diez, once, once, dos, tres, cuatro, seis, seis! Como diecisiete, dieciséis ¡Mama! Creo que ya son todos ¡Mama! 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 ¡Tengo tres! ¡Mama! ¡Tres, Melisa! ¡Digo seis! ¡Dabney! ¡Dabney tiene como veinte! ¡Ya lo encontraste! ¡Ya lo encontró Dabney! ¡Lo encontré! ¡Venga! ¡Dabney encontró todos! ¡Yo nada más seis! ¡Una tres! ¡Ya seis! ¡Jamás en mi vida! ¡Ya lo encontré! ¡Jamás en mi vida! ¡Caota basura! ¡Falta uno! ¿Y por dónde? ¿Se me ha jugado? ¿Se me van a hacer encuentras Melodas? ¡No! ¡Toma! ¡Mama! ¡Yo te lo encontré! ¡Es neta, mamá! ¡Está por aquí! ¡Para allá no está la... ¡No! ¡Déjala! ¡Déjala que busque para allá! ¡Cáete los hijos! ¡Aquí está! ¡Encontré a mi mamá! ¡Buenas horas de rato! ¡Tengo uno más, chavos! ¡Tengo uno más! ¡Cosita perdedora como creía! ¿Por qué se siente que yo encontré el último, hermana? Hermana, yo encontré como 20 mil ¡Miren todos los de Dafne y los míos! Es que mi mamá le ayudó a Dafne ¡Vámonos a reventarlos! Es momento de reventar los huevos Tú empiezas reventando cinco Porque tienes un chorro cuando ya te queden como yo Ya empezamos uno y uno Al último el huevo, huevo, Dafne A mí me tocó el huevo y el Dafne también Yo quería que me tocara los dos para... O sea, me enfoquen eso en buscar estos Bueno, por lo menos no me quedé sin duda Ok, dale Adiós ¡Nos dedos, estas son las capillas! ¡Pero qué hace! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está listo! ¡Postó! ¡Ay, bien! ¡Uy! ¡No va! ¡Uno, dos! ¡Ay, qué dulce! ¡Ay! ¡Postó! ¡Ya sé! ¡Chécale de qué es! ¿Por qué es de confeti? ¡Ay sí! Y luego una moneda y otra vez ¡Ay, ya me llené confeti! ¡Una, dos! ¡Me va a huyer! ¡Me añaden los brazos! ¡Qué divertido! ¡Es que las manos me revientan a mí! ¡No han salido de harina! ¿Y quieres saber de la moneda? ¡Esta es una moneda, chavos! ¡Ábrelo! ¡No me lo revientes! ¡No me lo revientes y lo reviento! ¡Me ganó una moneda de un beso! ¡Hermana, eres millonaria! ¡Venga! ¡No, dos, dos, tres, tres, tres! ¡Me está maltratando! ¡Ya tengo mi cabeza! ¡Mi harina! ¡No! ¡No! ¡Cúmpete! ¡Cúmpete! ¡Una harina! ¡No me está gustando esto! ¡Miren mi cabello! ¡Me va a tener que bañar en cada rato! ¡A ver! ¡Cúmpete! ¡Chocolates, hermana! ¡Hay chocolates también, chavos! ¡Miren! ¡Cúmpete! ¡Sí! Ahora sí, hermana, tú vas a tener que responder una pregunta y luego yo, ¿ok? Creo que esto es de consejo. ¿A quién prefieres? ¿A Mario o a mi mamá? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿A quién prefieres? ¿A quién prefieres? ¿Qué es lo que quieres? No, es el del pego. ¡Es el del pego! ¡Es el del pego! ¡Es el del pego último! ¡Para luego yo irme a bañar! ¿A quién prefieres? ¿A mi papá o a mi mamá? ¿O a mi abuelita Pacha? Eh... ¡Ay, qué difícil situación! ¡Ya valió un m*** entonces, eh! Prefiero... A mi papá. ¿Apoyar a tus fans o apoyar a Mario? Ay, no me hagas eso. ¡Eso no! ¡Eso no! Bueno, ¿esquipeas? ¡Sí! ¡Marita! ¡Qué asco! ¿Me quitaré una pierna o un brazo? Un brazo. Yo... ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Estúpideces! ¡Ay! ¡Marita! ¿Qué te gustaría? ¿Ganar 100 mil pesos o un picado? ¡Eso es millonaria! ¿Ganar 100 mil pesos o ganar 100 abrazos de tus fans? Gente, los voy a... Me van a ver muy mentirosos y yo sin abrazos de mis fans. Con 100 mil pesos puedo pagar algo que nos haga pagar una de las tibas. Si ustedes les preguntan, ustedes se dirían los 100 mil pesos. ¿Qué les conseguirían? ¿10 millones de dólares? ¡Ay! ¿Le pones la misma? O... Repita lo primero. ¿10 abrazos de mis fans? 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 ¡Cáetelo, chico! ¡No seas nervioso! ¡Ya escogí! ¡Ya escogí! ¡Siempre! ¡10 abrazos ustedes, chavos! ¿La ves papá? ¿No me dijiste? ¡Ay! ¡Están felices! ¿La ves papá? ¡No me dijiste! Dale, dale... Mi amor, el día está lo primero porque me lo pego... ¿Me pego? ¿Mi amolita Pacha o mi mamá? ¡Ay, solita! ¡Bambi y caigo! ¡Nana! ¿Sí? Esquipeo. ¡No, no puedo esquipear! No me lo sé esto! Mi amor, mi amolita Pacha, también a mi mamá... ¡Bambi y caigo! ¡Bambi! ¡Nana! ¿Es de chocolate? ¡Ambio! ¡Cáilo! ¡Cáilo! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Viajar en bote o en avión? ¡En bote! ¡Hola, hola, hola, hola! Mi papá ya se va a acabar. Estos son unos panditos que mi hermana no cerró. ¡Sigue el huevo! ¿Cómo son las que llaman? ¡No! ¡Pero pelo tijera, dale! ¡Un, dos, tres! ¡Pero pelo tijera! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡A la tercera! ¡Ándale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Porque me tengo que ir a bañar! ¡Pero no me lo revientes así! O sea, primero... ¡No! ¡No, sí! ¡Porque duele bien feo como pega! ¡Mira! ¡Me doy! ¡Oh! Bueno, pero acá... ¡Uno! Para que no caiga por aquí. ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡No! 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 ¡Porque te moviste! ¡No te droga de huevos! Muchas gracias por vernos! Espero que les haya gustado este video, nos la pasamos bien chido. Si quieren más videos así, aquí comenten. Comenten qué se viene próximamente para grabar videos sobre eso. Y los amamos mucho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estoy como DalisJM. Yo como DalisJM. O DalisEnDafne en Twitch. Vayan a seguirnos, ya hacemos directos. ¡Y los amamos mucho! ¡Bye! Gracias por ver el video.